para entregar lo que tiene que entregar, pues al saco, todavía con nosotros, ¿verdad? Entonces, le damos tiempo ayer. Buenas tardes a todos ustedes, pues mi nombre es Jairo Coyote, yo trabajé aquí en lo mismo como tengo por estar en el municipal. Estuve a cargo de tres áreas de trabajo, que serían las tierras municipales, el vivero municipal y también los servicios que me van portando a lo que se le llaman comúnmente consumos familiares dentro de las áreas de trabajo del astillero municipal. Aquí ya que fueron a ver, ahí tenemos más de 700 hectáreas de bosque de protección dentro de los programas de incentivos forestales. El astillero cuenta con 1.090 hectáreas, de las cuales 700 están incentivadas, 40 hectáreas están destinadas al cultivo, tenemos un grupo de 103 arrendantes y ya cada persona tiene desde una hasta ocho o nueve cuerdas por persona. Ellos no nos pagan en efectivo, sino que ellos nos pagan en jornales de trabajo. Es un jornal de trabajo que ellos nos dan por cada cuerda que tienen. ¿Y en qué consisten los jornales? Pues prácticamente si hay incendios, hay reforestaciones, chapeos o algún otro trabajo siempre relacionado al astillero, pues ellos se encargan de ayudarnos. Así como también tenemos 10 guardabosques allá de arriba en el astillero, tenemos otro nacimiento aquí en Xepatán, que son 14 hectáreas y está dentro del programa de incentivos forestales PIMPE. El del astillero se llama PIMFOR y el nacimiento de Xepatán se llama PIMFOR, los dos iguales están incentivados. Y ahí también tenemos a un guardabosque que nos está cuidando todo el lugar. Tenemos también el vivero, producimos como unas 50 mil plantas por año. Y estas plantas se destinan a las personas que están dentro de los programas de incentivos forestales que le dicen que es PIMFOR, porque es de programas para pequeños poseedores de tierras. Ahí la MUNI se encarga de darles las plantas sin ningún costo. Es el convenio que hemos hecho con ellos y las personas que vienen a cortar árbol, también se les da 10 plantas por cada árbol cortado. Y por eso que nosotros tenemos el vivero. Y dentro de aquí yo encargo de hacer algunos trabajos como capacitaciones, medición de terrenos, inventarios forestales, plan de manejo, estudios de capacidades de la tierra y otros temas que yo encargo con las personas. Y también la supervisión de los programas con el INNABA. A veces aquí en Patzum pues hay un 40% de todo el municipio que está dentro de un área protegida de las reservas de Atitlán. Va desde las aldeas de Chichoy, las tres aldeas de Chichoy, el Chichoy, el Chichoy, el Chichoy, el Chichoy, el Chichoy y todo. Es mucho lo que hay dentro del programa de área protegida, de Atitlán. Pues eso es lo que yo me encargo, digamos, de hacer aquí en la MUNI. Yo estoy trabajando hace 7 años aquí mismo. Ajá. Sí, ya siento que yo resumen de lo que llevo a la realeza. Aquí mismo. Gracias. Gracias, Airo, por la información. Bueno, se ha hablado tanto en estos últimos años, en los últimos meses, que ha habido una invasión de medida en cuanto a lo que se hace, se habla de que hay aserraderos clandestinos. Realmente, por lo que yo respeto y veo, es una responsabilidad que compete. Y creo que la persona que tendría mayor conocimiento y mayor autoridad de poder decir sí o no, sería tu persona por tener la responsabilidad directamente sobre este tema del astillero. ¿Cómo ha sido, en cuanto a la supervisión, o si has visitado directamente estos lugares donde supuestamente se han hecho estos daños? Ah, sí, definitivamente, porque es una responsabilidad al astillero. De hecho, a mí me consta, pues, no hay porque, como les dije, casi la mayor parte del bosque donde está el tanque, está dentro de los programas de incentivos forestales. En la modalidad del bosque de protección, o sea, ahí no se pueden aprovecharlos aún. En cambio, arriba del palastro, ahí se han dado algunos permisos, pero para las higiencias o escuelas, así. Pero ya a partir del tanque para que no se han dado cuenta. Sí, pues. Pero hay, porque me imagino que cualquier acción que se toma, así tendría que haber también respaldo. En algún momento, para tratar como que de aclarar cualquier preocupación que haya, principalmente de los jocores, que son los que han estado poniendo la voz de alerta de que, pues, hay una situación compleja allá. Ustedes tienen ahí sí que todos los elementos, las pruebas, donde se pueda salir y decir, mire, aquí está la solitud, está la iglesia, esta es la cantidad que se le dio a cara aquí. Creo que eso es sumamente importante. Sí, sí, sí. Yo tengo todas las solicitudes que me han dado. A mí porque yo no soy quien autoriza la solicitud, ¿no? Eso no me pasa ni que ya. Ahí, pues, tengo cuando. Bueno, realmente, por cualquier situación. La otra situación también, o sea, ha habido una invasión bárbaro en cuanto a lo que son las partes que la agricultura se ha ido, ahí sigue extendiendo. Hay un control específico de todos esos vecinos que tienen, hoy por hoy, el derecho de poder utilizar los recursos de la población. Sí, hay, si me permite un paso allá porque... Sí, sí, sí. ... ... ... ...